Bueno señores, como vieron en el título de este video, surge nueva información sobre el paradero de Kiko Laquema y esta vez con pruebas suficientes para creer esta posible teoría Pero antes de continuar, por favor dele a me gusta, comparte el video para que así le llegue a cada dominicano que se encuentra por el mundo Antes de mostrarle el video por el cual usted le dio click a este contenido, quiero que vean esto brevemente En donde de este video se desencadena todo lo que les voy a hablar el día de hoy Miren como este señor dice que la Policía Nacional de la República Dominicana hizo un operativo y se dio cuenta que vehículos estaban a nombre de la familia de Kiko Laquema Veamos el video En un vehículo que fue abandonado en la huida de Kiko Laquema resulta que estaba a nombre de este señor Pero hay propiedades, fincas de mucho dinero donde han muerto personas ligadas al que ejecutaba la organización delictiva de Kiko Laquema Y cuando la policía ha profundizado resulta que estos terrenos supuestamente están a nombre de este mismo hermano Y así también se dice de que su hermana alias Chencha, la que sale en los videos diciendo que se le daño la comida Supuestamente supuestamente es otra prestanombre de este criminal Kiko Laquema Y que tienen una red de negocios en todo San Cristóbal de colmados Casas de empeños y cosas parecidas y propiedades Yo aprovecho y le hago un llamado a Kiko Laquema Kiko Laquema, entrégate Entrégate porque te van a dar de baja Ya los policías y los guardias están cansados Jartos De todo lo que van descubriendo a su paso Y tú por quinta ocasión los recibiste a plazo Tú no puedes pretender que te tiren flores Entrégate, hazlo por la vía que tú considere Si tú quieres llama al tecato de John Barry Entrégate con ese tecato Que quizás Ese tecato te puede preservar la vida Pero hazlo Porque de lo contrario Kiko Estos fiscales que supuestamente son tus socios y tus jefes Incluyendo un gran legislador Que se dice también ser tu supuesto jefe, socio y amigo Te van a hacer Déjenme en los comentarios de este video Si usted que está viendo este contenido Piensa y cree que la familia de Kiko Laquema Lo está encubriendo Así como habló mentira a los medios de comunicación de este país Diciendo que ello era inocente Que no tenía nada que ver con bienes ni Kiko Laquema Pero sin embargo Mire lo que se encontró Mire lo que se acaba de encontrar Por eso yo quiero que ustedes En los comentarios de este video Me dejen su opinión Creen que la familia de Kiko Laquema Lo está encubriendo Y como les dije al principio de este video El contenido por el cual usted le dio click A este video Surge nada más y nada menos Del video que les acabo de mostrar Y son en los comentarios Miren como decenas de personas Diferentes Que son tapados los usuarios Por privacidad de ellos Pero miren como ellos hacen alusión De que Kiko Laquema Ya no se encuentra aquí Que supuestamente cogió un avión Privado y se fue del país Supuestamente En donde estos comentarios Pueden ser 50% verdad 50% mentira Yo en mi opinión personal Yo no se ni que creer Porque para mi fue algo Un poco desafortunado Que el presidente de la república Le diera aviso A el De que lo estaban buscando O de que se entregara Porque señores El deber de la policía nacional Era ir allá Simplemente No había que avisarle Porque si tú le avisas Es para que suceda Cosa como esta Para que sucedan teorías Como hoy en día Que dicen que ya ese hombre No está en el país Que ese hombre Supuestamente cogió Un avión privado Y se fue del país Dice por Haití Oiga lo que están diciendo Ahí están los comentarios Ustedes lo pueden apreciar En donde hacen alusión Que ese hombre Ya no está aquí Ya no está en el país Vuelvo y repito No debieron de informarle No debieron de decirle Te vamos a salir a bucar Entrégate Y cuando se ha visto Que a un desaprensivo Se le dice Te vamos a salir a bucar Solamente se sale a bucar Y ya Porque sabemos La magnitud del poder De lo peligroso Que puede llegar a ser Entonces Porque hay que avisarle Para que suceda Cosa como esta Que el día de hoy No se encuentre el paradero Que el día de hoy Se presuma Que no está en el país No señores Vamos a ser más serio Pero por otro lado Quiero que vean este video Y me dejen en los comentarios Su opinión de este tema Porque yo no les voy a decir nada Yo no quiero ni hablar Hablen ustedes En los comentarios Que yo lo leo Y les respondo Y se hizo eso Tú tienes razón Sí Ve como van los monitos Y se hizo Ve Ve Todo esto con un colín Ve Y se hizo Ve Y a nosotros Si nos ven con un colín De eso Caímos Eso Ve Y se hizo Ve Ve Si yo voy con un colín Así enganchado Estoy de una vez Y ve Ellos caigan De a dos colines Ve Tú crees que esa fileta De colín Que caigan De polichero Es para ir a chairía Vea que filete Vea 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 Motorista O sea Oye Y esto es aquí En el pleno distrito nacional En la capital Mira Mira Ahí va De nada vale Tener leyes Si no Se hacen cumplir Un llamado A A la DGC Y al Intran Para que pongan Para que pongan orden Esto es aquí En el En el paseo del malecón Y si no respetan Ni siquiera el paseo del malecón ¿Cómo vamos a esperar Que respeten Las ciclofrutas Que están En las calles? Ley Y orden Bueno señores Vamos a lo que vinimos Hay que ver Que la cosa Se está complicando Seriamente En el país Cuando vemos A Ramón Tolentino Hablando de esta manera Y actuando de esta manera Haciéndole un llamado A la más Alta autoridad Del ministerio De defensa Del país Escuchemos Lo que Tolentino Nos dice a nosotros Los dominicanos Y dominicanas Atención A los dominicanos De la diáspora Y a los de aquí Y atención Al ministro de defensa Carlos Carlos Díaz Molfa La república dominicana Acabó De bajarse Los talones Ante el simulacro De país Controlados Por las bandas Que es Haití La república dominicana Y me duele Decirlo De pasarle La vaselina Al pueblo Haitiano Y ponerse En cuatro Lo que sucedió Ya Ministro de defensa Era para usted Ordenar Al ejército Dominicano Que atacaran Por otro lado Señores Miren este video En donde hay un lío Grandísimo En el colegio De abogados Dominicanos Vamos a ver este video Señores Acaban de decir A Jefe Zuncar La banda Del PRN Acaba de entrar A la comisión electoral Estaba agradeciendo A todos los miembros De la comisión electoral Sus vidas Están en peligro En este momento La policía nacional Permitió Que la banda De delincuentes Pagadas Por el gobierno Dominicano Entrara al colegio De abogados Dios mío Ayúdenos Por favor Ayúdenos a todos Ayúdenos al colegio De abogados Dios mío ¿Qué está pasando En este gobierno? Luis Abinadera Es el responsable Dios mío ¿Qué será lo que está pasando En ese lugar señores? Yo creo que ya es un relajo Lo que ellos tienen Señores Pero Que el gobierno Dominicano En el partido De gobierno Lleguen Hasta el extremo De recurrir A la La acción Contra un Militar Agente De la DNCD Que ejerce La notaría Para obligarlo A negar Su propia Firma En un documento Bajo firma Privada Para cometer Dolor En unas elecciones Y tratar De evitar Que La alianza Que ya fue De aprobada Ejerza Como ha ejercido Su efecto Jurídico Definitivamente Es una muestra Hasta que Hasta que Punto De degradación Moral Han llegado Las presentes Autoridades Número uno Lo lamento Por el infeliz Otario Porque se trata En primer lugar De un artista Que no tiene Efecto jurídico Algún Porque las firmas Contenidas En ese Contrato De De alianza Ambas Fueron confirmadas Tanto por Trajano Vidal Potentini Como por El señor Diego José García Y se trata De un argumento Bajo firma Privada En segundo lugar No es un solo Contrato Son cuatro Contratos Debidamente Notalizados Por ese infeliz Que se dio A la extorsión Esto Evidentemente Va a generar Consecuencias Graves No solamente Para el notario Que fue sujeto Por parte De estos Desaprensivos Bajos Que no sabe Ni siquiera El ABC Del derecho No sabe La diferencia Entre un acto Auténtico Y una acta Privada No sabe Siquiera Que los contratos Son Validados Por el consentimiento De las partes No por la Notarización Del abogado Y que no se trata De un documento Auténtico Peor aún Tampoco Han tomado en cuenta Que la aprobación De la alianza Ya es una etapa Procesal Superada Ya fue Realizada Con fecha Posterior a las elecciones Y que por vía De consecuencia Cualquier tipo De cuestionamiento Que no lo hay Por ninguno De los firmantes De hacerse A la luz De una Impugnación Directa La cual Evidentemente Va a ser rechazada Porque el juez El juez Apoderado Le va a decir Pero de por Dios Ambas partes Dicen que firmaron Y peor aún Se trata De un notario Que firma Cientos de contratos Cuya Autenticidad En ese documento Puede ser verificada Local Internacionalmente Ustedes tienen ideas Extrañas A la imagen Tanto del gobierno Como del propio Partido revolucionario Moderno Recurriendo a ese tipo De majezas Que se van a destapar En los próximos días ¿Hasta qué punto Vamos a llegar A este país Donde Tenemos autoridades Que no respetan La voluntad popular Y que son capaces De cualquier cosa Hasta de intorsionar Feliz Demandar Amar A personas Y buscar Turbas Hasta ahí Hemos llegado ¿Cuáles son las Consecuencias Que va a tener Respecto a la Opinión pública A esta sociedad Cuando los tres Partidos Han Establecido Esa alianza Alianza que Inclusive Fue aceptada Por el propio PRM El sábado En la noche Cuando decía Que tenía El 54% En los votos Y resulta Que perdió Las elecciones Por parte De los partidos De imposición Que lamentable Que 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 deplorable Que nosotros Tengamos un gobierno Cuyos funcionarios Algunos de ellos Sean capaces De la peor De bajecia De los peores Crímenes Que lamentable Dios mío Y de que no serán Capaces En febrero De que no serán Capaces En mayo Perdieron Perdieron Las elecciones Y habrán Consecuencias Buenas noches Colegas Abogados Y pueblo Dominicano Motivado Por las informaciones Que buscan Empañar El proceso De escrutinio De la jornada De votación Del pasado Sábado En la que Se expresó La voluntad De los abogados En la surma Expreso Mi indignación Por el incidente Que se produjo Esta noche Luego Que la comisión Electoral Del colegio De abogados Se pronunciara Acogiendo Nuestra solicitud De revisión Y reconsideración Del boletín Número 1 Que atribuye Votos A una Supuesta Alianza Después De haber Pasado Las elecciones De la cual Nos enteramos Pasadas Las votaciones Alrededor De la medianoche Debido A que nunca Se nos Notificó Por estas Razones Sometimos En el día De hoy Una solicitud De reconsideración A esta Comunico A los Abogados Y abogadas Y a la sociedad En sentido general Que conozcan La realidad De lo antes Expresado Todo empezó Después De que la comisión Electoral Aprobó La admisibilidad De nuestra instancia Aprobándola Tres votos A dos Luego De aprobada Nuestra solicitud Encontrándose En el salón De sesiones Solo Los miembros De la comisión Electoral Y los delegados Tengo la información Que el comisionado Luis Yepes Zucar Abandonó Abruptamente La reunión Provocándose Después El hecho Lamentable Que deploramos Hacemos Un llamado A la cordura De los diferentes Actores A no continuar Creando Desasosiego A la clase Jurídica Y al país Apelamos A la comisión Electoral Para que continúe El proceso De reconsideración Que sometimos Que se respete Que se respete La voluntad De los abogados Expresadas En las urnas Buenas noches Y el mundo Que vean este video Miren ese muchacho Que Ese pobre muchacho Que Que mató Policía No fue en los tigres A dos minutos Del Darío Que en el Darío Podían darle Siquiera Los primeros auxilios Si él se iba a morir Moría Pero El médico Ese es mayor Ese ladrón Es un mayor Si le habían dado Cuarto Si Si le habían dado Cuarto De una vez Lo montan En un motor En lo que sea Y lo llevan Porque La policía Yo no Yo es la policía De nuestro país Y podría Podría Su asesor Policía Su asesor Ese es mayor Si hubiera sido Un familiar De él Pues lo agarra Y lo monta En la guagua Esa guagua Es del Estado Esa guagua Es del Estado Esa guagua La pagamos Nosotros Si hubiera sido Aquí Si hubiera sido Aquí En Nueva York En Nueva York A los Al minuto Al minuto Ya más 9-11 Ahí están Los bomberos De una vez República Dominicana No Porque República Dominicana Son demasiado Corruptos Son corruptos Ahora se han enfocado La policía Se le malda A la ciudadanía Eso es político Todo eso es político Para mí Que todo eso es político Ese muchacho Está vivo Un muchacho Muerto Ese hombre Está vivo Ahí Que lo vela El policía Ese El maldito Mayor Maldito Mayor De Dios Dios me Perdone Coño Deja ese pobre Hombre Morir Ahí Coño En tu mano Que tú lo ve Que es este Que está vivo Llévalo al médico Que es 9-11 Ni 9-11 Llévalo al médico Que eso está Un minuto De ahí Si le habían dado 500 mil pesos De una vez mayor Lo agarra Y se lo tira Al hombro Y lo lleva Porque que eso Lo que eso Lo que La policía En la calle Nomás sirve Para pedir La policía Dominicana Nuestro país La policía Nomás sirve Para pedir Para pedir No tienen desayuno Siempre tienen Que hay que comprar Una agüita Tú vas Al destacamento A busco Un preso Y tienen que darle El desayuno Y tienen que comprarle La botella de agua Porque ellos Nunca tienen No importa Que le monten El sueldo A 2 millones De pesos Cuando le aumenten El sueldo A un policía Mentre más Se lo aumentan Más se la ponen Difícil al pobre ¿Por qué? Porque el pobre No puede darle En todos los destacamentos Por eso es público Señores El presidente Lo sabe El jefe De la policía Que ellos son Siempre tienen Hambre La policía Siempre tiene Hambre Que hay que darle Para un picapollo Que hay que darle Para la comida Señor Pues si usted No puede Deje ese trabajo Busque ese otro trabajo ¿Quién apoya eso? Los corruptos Los jefes Los jefes Un mayor Ve que ese hombre Ese hombre Impotencia Ese hombre Tú ves que está vivo Que está Que está Que tú sabes Que esa sangre Se le está Esa sangre Está botando sangre Está perdiendo vida Tú ves que ese hombre Está perdiendo vida Levanta ese hombre Saca Dale vida Ese hombre Si va a ser un familiar Tuyo Aceroso Yo quiero que este video Le llegue Ese hijo Ese Aceroso Policía Maldito Mayor Que Dios Que Dios Me perdone Maldito Mayor Maldito Mayor Impotencia Comerse Ese muchacho Se lo comió La Acompañado Con los tigres Porque ellos Saben Los tigres No saben Cuáles son los tigres Si ve así Un familiar De él Si ve así Un familiar De él Él de una vez Agarra y se lo lleva Se lo lleva Le dan su cuarto Y de una vez Le habían apagado La gasolina A la guagua Y de una vez La llevan Eso es Nuestro país Nuestro país República Dominicana La corrupción Mira ese Muchacho Que anda huyendo Ahí Que anda Que capo Quien lo Teniente coronel De la policía El tal El Kiko La quema Un teniente Coronel Teniente coronel De la policía Un chofer Dígan Pero vamos a ver Cuáles son nosotros Más que están ahí Somos locos No No hacemos Los chivos Locos La policía Le importa La vida De nadie Hace Cosa Sabes Lo que tienen Que es Destituir Toda esa Porquería De barateza Mía La policía Que Dios Que no Que no Tienen Agua Que es Un refresco Señor Usted no Puede